Con el tema del referéndum en Cataluña y para eso tenemos a Robert Moore, que es periodista, nacido en Barcelona, vivió allí hasta los 30 y pico años y es corresponsal del diario La Vanguardia, diario de Barcelona, vive en Buenos Aires desde hace unos 10 años, pero en Latinoamérica hace 13 aproximadamente y es un profundo conocedor de la situación. Bienvenido Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Primer análisis de lo que está pasando? Primera análisis, habría que hacer mucho. Lo que pasó ayer, que supongo que es lo que nos concita aquí, mucha tristeza por la situación, por las imágenes que todo el mundo ha podido ver y porque todavía no se haya instalado un diálogo entre las dos partes. A pesar de lo que pasó ayer, yo creo que sigue habiendo una negativa por parte del gobierno español a reconocer que hay muchísima gente en la calle, no sabemos si todavía es la mayoría, porque hasta que no se pueda votar de una manera correcta, por decirlo de alguna manera, no lo sabremos, aunque lo que pasó ayer yo creo que demuestra que hay una gran mayoría que quiere la independencia, porque no se manifestó nadie del sector contrario. Pero en todo caso, todos estamos de acuerdo de que lo que pasó ayer no tendría que haber sucedido, por lo menos no tendría que haber acabado como acabó. ¿Se puede frenar la independencia después de la votación de ayer? Yo creo que es muy difícil, porque lo que pasó ayer fue un punto de inflexión entre... no entre Cataluña y España, diría que entre el gobierno español y los catalanes. Yo creo que hay mucho... yo no paro de recibir mensajes hoy de amigos españoles que me mandan mensajes de solidaridad, que no están a favor de la independencia, como muchos catalanes, tampoco están a favor de la independencia, pero que repudian lo que pasó ayer. La violencia. La violencia, la violencia ejercida únicamente, clarísimamente, por parte de la policía. Es lo que vio todo el mundo ayer. Ayer no hubo ningún enfrentamiento entre catalanes, sino entre una policía que además llegó en las últimas semanas, 10.000 policías, que no se sabe muy bien a qué llegaron. Vinieron a impedir un referéndum que está tachado de ilegal. Habría que discutir sobre eso, porque en realidad está suspendido por el Tribunal Constitucional. Se repite que es ilegal. Está suspendido, es decir, no hay una cuestión de fondo. No hay duda de que lo iban a suspender. Pero en todo caso hay una reivindicación de millones de personas en las calles. No solo ahora, desde hace cinco años. Y después de que esto sucede, la reacción de un gobernante que tiene el poder, en realidad, que es el gobierno de España, más poder que el catalán, lo que debería de haber hecho es, lo mínimo, es preocuparse, llamar al presidente catalán. Y lo que ha hecho es todo lo contrario, es descalificarlo, decirle que ya no es un interlocutor válido, cuando tiene un apoyo parlamentario en Cataluña superior al que tiene Mariano Rajoy en España. Entonces, eso es una consecuencia, seguramente, o un ejemplo de por qué la situación ha llegado a este extremo. Esa indolencia del gobierno español hacia lo que pasó ayer, es un poco el resumen de lo que ha pasado en estos años. Robert, a propósito de lo que ha pasado y lo que está pasando, muchas veces se simplifica diciendo que el motivo de la búsqueda de la independencia es económico, es más profundo. Es mucho más profundo. Podríamos dedicar muchos programas a hablar de eso. Hay motivos históricos, políticos, culturales. Pero yo creo que, a día de hoy, hay una reivindicación que no se puede negar, como hace el gobierno español. Y eso es a lo que hay que dar una respuesta. Y, por supuesto, hay que hablar para que se haga una consulta, un referéndum negociado, lo cual es algo a lo que el gobierno español ni el Partido Socialista tampoco están dispuestos. Mirando hacia adelante, hoy el presidente catalán pidió una mediación internacional para llegar a ese diálogo. ¿Pensas que podría ser una salida? Es una salida, sin duda. Nuestro diario, por ejemplo, La Vanguardia, que pide en su editorial de hoy una comisión jurídica, de expertos internacionales también. Hace algo, creo que el presidente Puigdemont se refiere más a los estados. Y la idea que lanza hoy nuestro diario es un poco pedir una mediación de juristas que acerquen una solución, unas ideas, para poder llegar a un acuerdo. Porque lo que está claro es que puede haber mucha invocación a la ley, a la Constitución, se puede suspender la autonomía, pero el problema sigue sin resolverse. Puede haber una declaración de independencia, como parece que va a haber esta semana, pero el problema seguirá sin resolverse porque no van a cambiar los estatus quo. Lo que va a hacer ya es agravar la situación. Y entonces la mediación internacional, evidentemente, sería una postura objetiva que podría aportar un poco de luz a todo esto. Seguro. Robert, muchísimas gracias por la visita. Robert Moore es corresponsal de La Vanguardia, el diario catalán aquí en Buenos Aires desde hace 10 años.